RUMBO A LA BEATIFICACIÓN Con la llegada del Papa Francisco a la Santa Sede y la suya, El Salvador, se ha agilizado el proceso de beatificación de Monseñor Romero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero Dios, muchísimas gracias por su presencia aquí en la Anunciatura Apostólica. Aprovecho como anuncio apostólico al representante del Santo Padre, Papa Francisco, de hacer este anuncio a toda la nación salvadoreña que estaba esperando en la oración, a toda la Iglesia Católica, a todos los cristianos, a todo el pueblo, este día. Que tenemos un decreto, habemos beatum. Finalmente llegó el día en que, como explicaba la nación, esperan que el Papa va a hablar. Entonces, el Santo Padre habló. Tenemos el decreto que dice que Romero es un martirio y que ahora, como martirio, esperamos la fecha para la beatificación. Entonces, quiero decir que es un camino muy largo, muy largo. En ese caso de Romero, muy, muy largo. Esa es la prueba. Entonces, esa se llama oposición. En el mes de dezembro, cuando yo regresé de Romero, con esto en mis manos, con emoción, hace la prueba que era el martirio. Entonces, la segunda etapa fue el decreto. Lo que quiero decir, no es, porque la pregunta es pregunta de mérito, no es mérito del anuncio. Es el mérito del Santo Padre mismo, porque la causa estaba durmiendo. Es el Papa Francisco que tomó la iniciativa y decía, aquí estamos. Es el hombre de Dios. Quiero saber mucho, a propósito de ese hombre, esa causa. Entonces, el Vaticano empezó a trabajar ese proceso con la congregación para la causa de los santos. Entonces, un proceso muy, muy largo, un camino muy largo. No es mérito del anuncio apostólico. El mérito del Santo Padre es de los obispos salvadoreños. Entonces, quiero aclarecer esto. Entonces, los anuncios trabajan, como siempre, acompañando a la iglesia local. No vamos a tomar el lugar de los obispos. Entonces, nosotros estamos aquí para hacer el puente, comunicar al Santo Padre lo que está haciendo la iglesia local. Entonces, los obispos trabajaron mucho. La unión entre ellos, la unión entre los obispos, el clero, el pueblo de Dios. Entonces, empezamos la oración por la beatificación del siervo de Dios. Toda la iglesia, todos los santos días, pediendo a Jesús que ese hombre justo y mártir pronto sea beatificado o canonizado. Ahora, esa es la conclusión, ese camino. No es mérito de una persona, de todos nosotros. Monseñor Vicento Payo. Ese hombre, Payo, trabajó mucho. Es el postulador de la causa. Con todos han tejido, como ustedes saben. Toda la iglesia salvadoreña, todo el pueblo, el gobierno, los partidos políticos, todos hablamos de Romero. Entonces, somos muy felices. Todos nosotros, es la alegría de una nación. Es del mundo que están llegando. Tengo aquí el secretario de la Nunciatura. Están llegando llamadas telefónicas de todo el mundo. Para decir, eso sí, nuestro Dios nos visitó en esos días con una buena noticia. Romero finalmente va a ser beatificado. Su Excelencia, ¿qué concepto tiene de Monseñor Romero y qué significa para usted el anuncio del Papa Francisco de su martirio? Mire, Monseñor Romero, yo no lo conocí de persona, ¿no? Llegué a esa querida nación hace más o menos dos años. E inmediatamente empecé a trabajar en esa causa. Porque como trabaja el Santo Padre de la Santa Sede, el anuncio automáticamente entra en la misma lógica. Con la iglesia local. Entonces, el mío concepto es que esto sea claro para todos nosotros. Romero no es un hombre político. No es una figura política. Es un arzobispo de la iglesia católica. Entonces, eso como dice ahora el decreto, mañana vamos a tener en Roma una conferencia para explicar el decreto. Entonces, un montón de preguntas van a encontrar las respuestas mañana en la conferencia que Monseñor Vincenzo Paria va a hacer para explicar el decreto, las fechas que esperamos, lo que va a pasar después. Entonces, todas esas preguntas mañana ya llegan a hacer las respuestas. El concepto que tengo de él es que sea un hombre de Dios que dedicó toda su vida a la causa de los pobres. Felices los pobres, de ellos es el reino de Dios. Entonces, Romero, imagina Jesús, buen pastor, pasó su vida haciendo el bien a los pobres, a los niños abandonados, a los ancianos, a los enfermos. Fue la consolación de todos los que esperaban la salvación de Israel, puedo decir hoy. Entonces, por eso, Romero lo vamos a celebrar con los pobres antes de todo. Entonces, todos nosotros, que somos todos pobres. Dice el Evangelio, los pobres en el espíritu. Ahí somos todos nosotros pecadores. Entonces, el concepto es muy, muy claro. No es un hombre político, es hombre de la iglesia, arzobispo. Es hombre, es mártir. Mira usted, es en la muerte de Romero, que ahí encontramos el mártirio, ¿no? Como dice esa oración, que perdió la vida, ¿dónde? Abajo del altar del sacrificio de la misa, mientras estaba celebrando la santa misa. Entonces, ese es el concepto que es muy claro para mí. Es, empezó a trabajar en El Salvador para explicar a mis hermanos y hermanos salvadoreños que ese hombre no va a unificar. Es una figura de pacificación, de paz, amor y reconciliación. No hay hoyo. No hay hoyo en Romero. No hay todos los sentimientos paganos. No hay solo amor total. Le digo, toda la vida es como Jesús entregó esta vida para una causa justa. Entonces, Él es un mártir. Un hombre de Dios. Hombre de Dios, hombre de paz. Yo lo llamo mártir de la paz. Sí. Nada más. Entonces, salvadoreños y salvadoreñas, esa es la ocasión. Abremos el camino. Ese es un país sin santos, beatos. Es curioso, ¿eh? Que aquí tenemos todos los días santos y beatos que mueran. Ahora abrimos el camino con Romero, con el santo padre Francisco. Vamos a pensar a los demás mártires sin nombres. Entonces, un día, para todos esos mártires de ese país, todos esos santos, todos los días, podemos, ahí sí, gritar la alegría grande con Romero. ¿Cómo ve usted al pueblo salvadoreño ante la figura de Monseñor Romero, tanto en lo eclesial como en lo civil? Eso es un camino de purificación. Entonces, empieza, por eso el proceso tomó mucho tiempo. Empezó con dificultad, con equivocidad. Cada corriente quería recuperar a Romero. Es normal. Esa es la importancia del hombre. Me recuerda a lo padre Pío ahí en Italia. Padre Pío. Así. Cada uno que era ese hombre. Él es el hombre de la iglesia, es el hombre de Dios. Entonces, el pueblo, en el civil, en la iglesia, mucha ignorancia, mucha manipulación, todas esas cosas. Pero es normal, todo normal. El milagro de Romero es que encaminó todas esas dificultades en un camino de fe, una purificación del pueblo. Ahora, no creo que tenemos gente convencida que él no es mártir, no es un buen hombre, que no es un pastor. No. Los mensajes de ese hombre hablan. Entonces, claro, solo amor. Amor a la iglesia, amor al prójimo, a las madres de familias que buscan el pan cotidiano para los niños, a los niños que sufran. Ese es el mensaje de ese hombre. Amar al prójimo y amar a Jesús. Nos enseñó eso. Entonces, es un camino de purificación. Poco importa. La experiencia del Salvador es muy fuerte. La guerra. Esa es una experiencia muy triste. Entonces, ese pueblo noble supe superar poco a poco. Estamos en el proceso. Es un país que habla democracia. Que habla la unión, el diálogo, la participación. Es un milagro de Romero. Entonces, poco a poco, la figura de Romero ahora está brillando. Más al inicio fue una guerra en sí misma. Por eso, llegamos hoy todos nosotros felices. Es el día que vamos a darnos un abrazo. El abrazo se llama el Salvador. Es un ejemplo al mundo. Dado que es un hecho el reconocimiento del martirio de Monseñor Romero, y que pronto se realizará su beatificación, ¿qué mensaje desea enviarle usted a la iglesia salvadoreña? Mire usted, el mensaje que queremos dar a la nación está ya en la personalidad de Romero. Ese hombre busca ¿qué? Una nación unida, donde nosotros formamos una misma familia salvadoreña. ¿Sabe lo que significa una familia? No se puede una que come, que no tenga un problema, otras que sufran, que lloran. Eso Romero no está contento con eso. Romero habla a los que están en el gobierno. Romero habla a nosotros que estamos en la iglesia. Romero dice que nosotros somos ministros de Dios, y que el poder tiene como origen Dios mismo. Entonces nosotros somos instrumentos de Dios para hacer el bien. No podemos tolerar, aceptar, que en esos países continuamos ciegos, caminando mientras niños están cruzando la frontera de México, pero ir buscando el paraíso que no lo encuentran en Estados Unidos. y ahí encontraron la muerte, el sufrimiento. Madres de familia, padres de familias. Romero para mí es decir, la familia salvadoreña unida, que vive en paz, que vive de su fe, es un país con mucha fe, una fe firme, es un país mariano. Hoy, si tenemos un beato, tenemos que agradecer a María, nuestra madre, el rey de la paz. Muchísimas gracias. A ustedes. En nombre de Televisión Católica le agradecemos por esta entrevista y por recibirlos acá. Primero Dios. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Rumbo a la Beatificación Capitllesmelada. Melhor. Hab suprema. Paso a la Beatificación. Capitlles. What por las elecciones a Dios? ¿Qué tal? Suscríbete. Y tú Karate. ¿Qué tal?